Bienvenidos a este el mejor canal informativo en noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Colombia. Avanza visita de Duque a Buenaventura en medio de bloqueos. Sostiene encuentros con representantes de la sociedad civil. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias. Por ese y otros asuntos, Iván Duque arribó en la tarde de este martes a Buenaventura, acompañado del ministro del Interior, Daniel Palacios, y el ministro, entre otros funcionarios. Allí el mandatario busca un diálogo con los manifestantes que están bloqueando las vías y afectando el comercio que entra y sale del puerto. Asimismo, los funcionarios buscan hablar con los gremios económicos comerciantes de Buenaventura, así como con los líderes del sector portuario. En entrevista, el expresidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura, Alexander, anunció que Buenaventura no tiene capacidad para recibir un contenedor más. Por lo tanto, advirtió que, de seguir el paro nacional, en cinco o seis días la sociedad portuaria entraría a unos niveles rojos. Paralelamente, este martes se realiza la marcha del silencio en Cali, con la cual piden el cese y los bloqueos en el occidente colombiano. Hace unos días trascendió que el vicealmirante, Juan Francisco Herrera, quien se desempeñó hasta el viernes pasado como director general marítimo, fue llamado a calificar servicios. El oficial aseguró en un mensaje que su retiro se debía a la decisión que tomó el pasado 19 de mayo de subir el nivel de protección en el puerto de Buenaventura. Herrera señaló que la decisión la tomó, pues llevaban 25 días con mercancía represada. Las mercancías peligrosas son de carga directa. ¿Eso qué significa? Significa que estas mercancías llegan al puerto y automáticamente salen al interior del país. No pueden ser almacenadas porque pueden pasar lo que ocurrió en Webrit. Nosotros, conocedores de esas cosas, estamos viendo cómo se iban incrementando las tensiones en el puerto. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban. A continuación vamos con una entrevista. Recuerden comentar y dejar un comentario, dejar un like, compartir a través de todas las redes sociales. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Vamos a conversar sobre lo que ocurre en Colombia y el pedido que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ir a ese país y estudiar lo que ha ocurrido, las denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos. Nos acompaña desde Santiago de Chile, Antonia Orrejola, ya es la descomisionada y presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias por acompañarnos. Comencemos por el principio. Ustedes hicieron la solicitud para que les permitan ingresar a Colombia. ¿Ha habido hasta este momento respuesta? Hola, buenas tardes, Juan Carlos. No, hasta ahora el Estado colombiano no nos ha dado ninguna respuesta a la solicitud anuencia de la visita que enviamos el 7 de mayo. Estamos a la espera de que ello ocurra. Nos parece muy importante. Trece días y no ha habido respuesta del gobierno de Colombia. ¿Cuál es el precedente y por qué quieren ustedes ir a Colombia? A ver, yo creo que es importante. Antes, efectivamente no hemos tenido ninguna respuesta sobre la solicitud de visita, que fue además una solicitud que a su vez hicieron más de 600 organizaciones de la sociedad civil y un conjunto de otras personas que han estado escribiendo a la comisión de distintos países, no solo colombianos. Nosotros en el día de hoy, sí, y ya ha salido en la prensa, la nueva canciller y actual vicepresidenta de Colombia ha solicitado para este día lunes, que ya viaja a Washington, una reunión con la Comisión Interamericana. Por lo tanto, vamos a sostener esa reunión el lunes, que esperamos ahí poder avanzar. Sobre el tema de las visitas, siempre nosotros obviamente necesitamos la anuencia del Estado para poder realizar la visita a un país determinado. Siempre hay un diálogo diplomático previo para establecer ciertas fechas, el carácter de la visita, cuántos comisionados o comisionadas van, pero hasta ahora no hemos tenido un diálogo sobre ese tema, sin perjuicio a algunas llamadas que ha hecho la embajadora, la secretaria ejecutiva interina de la comisión. Hay bastantes precedentes sobre solicitudes de visita, sobre todo en contextos de crisis. La comisión en los últimos años ha realizado visitas de trabajo. Puedo dar el primer ejemplo, la crisis de Nicaragua en 2018, yo soy relatora por Nicaragua. En esa ocasión la comisión solicitó la visita tres veces, se le negó dos veces a la tercera vez, el Estado nicaragüense sí nos dio la anuencia para realizar la visita en el contexto de la crisis de abril del 2018. También la comisión ha realizado visitas en contexto de crisis de derechos humanos en los últimos años, y pongo como ejemplo mi propio país, Chile, en el contexto del estallido social, Ecuador, Bolivia, con la crisis electoral, es decir, hay varios precedentes de solicitudes de visita en contextos de crisis de derechos humanos como la que está viviendo Colombia. En el momento, ¿qué es lo que les preocupa a la CIDH de lo que está ocurriendo en Colombia y de los informes que han recibido? Bueno, en estas semanas, desde que se inició, se iniciaron las protestas el 28 de abril pasado, la comisión ha estado recibiendo mucha información, tanto información pública como de organizaciones de la sociedad civil. También hemos estado teniendo reuniones con distintos actores y sectores de la sociedad colombiana. Hay muchos temas que nos preocupan. Voy a destacar en primer lugar, cierto, el tema de la violencia y muerte en el contexto de las protestas, las denuncias sobre violencia sexual por parte de la policía respecto de las mujeres y también personas LGBTI que han sido detenidas en el contexto de las protestas. Tenemos una denuncia incluso de una adolescente que fue detenida por la policía que luego hizo una denuncia de violación sexual y posteriormente se suicidó. También nos preocupan muchas denuncias sobre desapariciones y también la estigmatización de las protestas. Hay un conjunto de hechos que nos preocupan y el uso desproporcionado de la fuerza. La comisión ha hecho un conjunto de tuits y comunicados manifestando nuestra preocupación. Pero nuestra principal preocupación, además de todo este contexto que yo le estoy hablando, es la necesidad de establecer un diálogo y también la importancia de poder contar con registros confiables respecto a todas estas denuncias que yo le estoy comentando sobre distintas vulneraciones a los derechos humanos. Nos parece fundamental tener denuncias confiables para todo el público y también para los organismos de derechos humanos. Bueno, nosotros tenemos distintos números, tanto por organismos públicos como organizaciones de la sociedad privada, respecto a las personas fallecidas, respecto de las denuncias de violencia sexual, y nos parece un elemento central y un llamado que le hemos hecho al Estado en la necesidad de contar con información confiable y registro, cierto, uniforme respecto de todos los órganos públicos y además con participación de la sociedad civil, porque tenemos números muy distintos respecto a estas distintas violaciones que yo le he comentado. Quiero salir de una duda. Dije usted, ya salió en la prensa que hubo el pedido de esta reunión. ¿El pedido fue, se enteraron ustedes a través de la prensa que Colombia quiere tener esta reunión o el pedido fue oficial y ya fue divulgado? No, fue más o menos al mismo tiempo. Yo no me fijé en la hora, pero efectivamente nos llegó un correo en el día de hoy con una solicitud de reunión a la Secretaria Ejecutiva Interina por parte de la Misión de Colombia ante la Organización de Estados Americanos. El embajador también llamó a la Secretaria Ejecutiva Interina y luego también lo vimos en la prensa, pero sí hubo una solicitud formal por parte del Estado. Yo no me he preocupado de ver los tiempos, pero efectivamente sí el embajador llamó a la Secretaria Ejecutiva y recibimos una solicitud formal al tiempo que también salió en la prensa. Y lo que ha decidido la Comisión, originalmente esta solicitud fue para la Secretaria Ejecutiva Interina, María Claudia Pulido, y la Comisión lo que ha resuelto, porque justo hoy día estábamos en sesión del Pleno, es que va a ser la Comisión en Pleno la que va a recibir a la Canciller. Nos parece muy importante para poder establecer un diálogo con una autoridad del nivel de la Canciller y Vicepresidenta, poder escucharle a ella y también nosotros poder manifestarle las preocupaciones y sobre todo poder explicarle por qué nosotros vemos la importancia de que podamos realizar una visita a Colombia como lo hemos hecho en otros contextos a los cuales yo me refería al inicio de esta entrevista. Entonces nos parece una muy buena instancia la del lunes y nos parece muy importante ese diálogo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.